Te vamos a dar tu hora completa. No, la hora completa. Porque estamos ya de fiesta. No, la verdad, bienvenidos a toda la gente que en este momento nos acompaña, como siempre. Muchos de ustedes disfrutando de la hora de la comida, pero bien pendientes de los deportes. Además, tuvimos una mañana así medio lluviosa, ahorita ya con más calorcito, un poco de viento y mucho que platicarles del deporte, porque vamos a estar platicando de eventos que se acercan y ya además a beneficio de algunos eventos que ya ocurrieron, de actividad de fútbol, de también fútbol americano y mucho más. Así que quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla Contreras? Amigos, un gusto saludarles en esta tarde de martes. Tenemos mucho que comentar, quédense con nosotros. Muy bien, ¿qué les parece si arrancamos? Porque esta mañana se ofreció una conferencia de prensa donde se... Pues ahí está la oportunidad para que el fin de semana participen en este evento. Nos hay que ayudar y pendientes también nos habiendo las redes sociales porque van a organizar seguramente más eventos y muchos más detalles. Bien, de ahí vámonos al Club de Regatas Corona porque ya también ya anunciaron la celebración del torneo. 18, hay que mencionar que será del 21 de octubre al 2 de noviembre. O sea, durante dos semanas se estará jugando este torneo de tenis ahí en el Club de Regatas Corona. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la actividad de la pesca, de la pesca deportiva porque también hay eventos importantes aquí en la región. Ahí está, ¿no? A través del deporte, ayudar. Además, qué mejor manera de celebrar ayudando, haciendo deporte y conviviendo con la familia. Y bueno, si ustedes seguramente a lo mejor no festejan algo en especial, se puede festejar la convivencia y todos los días es una buena oportunidad para que corra la voz a toda la familia de pescadores. Hay mucha gente que le encanta y a lo mejor no habían tenido la oportunidad de hacerlo en Playa Tesoro que está muy bonito con esta entrada de pinos precioso. Y bueno, eso es como te sientes un poquito en otro lugar, en otro ambiente. Hacemos una pausa. Al regresar, vamos a tener más información deportiva. ¿Qué le pasó al piojo? La verdad es que no nos extraña esto y mucho más. Al regreso. Continuamos con más esta tarde aquí en el Noticiero Deportes, Canal 4. Y ya lo comentaba Carla, antes de irnos al corte, el piojo Herrera... Se empiojó. Así es. Bueno, no nada más para algún compañero de profesión, etc. Y ahora el piojo Herrera no tiene menos de 15 días que volvieron a apretar la gente de la Federación Estrada, es el piojo Herrera. Pero... Que de hecho pudo no haber hablado, porque al final de cuentas no estaba... No era... Es que esa suena mixta como tal, después de un partido... Así es. Como cuando vas a la conferencia que tienes... Estás obligado, en el caso de que fue expulsado y no estaba obligado, pero cuando los técnicos acaban el partido están obligados a asistir. Ha sido el hecho de que tuviese que hablar, puede haber dicho, no estoy de acuerdo, punto. O sea... Sí, lo que hubiera dicho también me ha dicho en otros... Y fíjate, recientemente también el piojo Herrera, hablando de Paul Delgadillo, si no mal recuerdo... Paul Delgadillo. De Paul Delgadillo, él comentaba que en aquella final contra América Cruz Azul, él se había equivocado en uno de los goles que era... Hay que mencionar algo, no había VAR, él decidió, ya se dio cuenta que había falta de Maza Rodríguez, pero al final de cuentas era en relación a eso. Yo creo que el contexto general es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final, Miguel Herrera termina por decir algo. Sí, nada, yo creo que se ven mal dándole solamente tres partidos, porque eso da oportunidad a que se hablen diferentes cuestiones y que no sea pareja las cuestiones. Reglas son reglas, aunque vayas y des disculpas, porque ya el mal no se arregla diciendo, ay, discúlpeme, lo siento mucho, me dejé llevar. Pues no, así no son las cosas. Pero bueno, ahí está, tres partidos le dieron a Piojo Herrera, nosotros hacemos una pausa al regresar más información. Ojalá que ya cambie un poquito más el clima. ¿No más un poquito la temperatura? Sí, tantito, aunque sea. ¿Se esconde un poquito el sol? No nos da nada más. Tantito, aunque sea. El viento ha estado muy agradable, pero bueno. Ahora seguimos con más fútbol, pero ahora nos vamos al ascenso. Y es que, orgullo, Surtán, sí. Seriamente, porque va empezando la temporada, todavía, aunque ya sea la primera rama profesional, no termina de ser. Once horas en el Olímpico de la Unidep Madero. Muy bien, ellos se quedaron con siete puntos y están en el cuarto lugar. Arribita está Lincez, que ya lo habló. Sí, Lincez ganó el fin de semana. Dos a uno. Así es. Muy bien, vamos a hablar ahora del proyecto que se tiene de la gala. El equipo de los huracanes de Tampico regresará a la actividad el próximo. Es un directivo que siempre da esa seguridad y esa confianza de que se están haciendo las cosas. Llega con la misma esencia y, bueno, regresa a su casa. Así que ahí está la actividad para las personas que quieren saber el calendario de huracanes de Tampico. Y el pasado fin de semana, allá en la Universidad Autónoma de Tampico, se celebró una edición más de... Bien, y siguiendo con el atletismo, también allá en el Boulevard Perimetral, se desarrolló la carrera atlética de la Universidad de la Universidad del Orestes. Muy bien, pues estamos llegando prácticamente al final esta tarde del noticiero Deportes Canal 4. Así es, importante apoyar a la selección. También, obviamente, va a haber, ya les comentamos, va a haber básquetbol jueves y sábado, ahí con huracanes de Tampico. Así es, nos vemos. Se nos ha terminado el tiempo, como siempre agradecemos su preferencia. Que tengan Extraordinario Martes y nos vemos hasta la próxima.